Estamos realmente muy contentos de comunicarnos desde la provincia de Santa Cruz con el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, donde en otro día histórico se desarrolla en el marco del quinto aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Encuentro Internacional Medios y Democracia, desafíos en tiempos de convergencia tecnológica. Por supuesto, un día histórico en el que se encuentran presentes allí el Presidente de AFSCA, Martín Sabatella, el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el Cacique César Coria de Cotapic para los Mocovíes, el Presidente de Cooperativa Párez TV, Diego Guzmerini, el Director de Radio Comunitaria Bajo Flores, Eduardo Najera, el Gerente de Cooperativa Limitada San José, y muchísimos actores de la comunicación en nuestro país, Presidenta. Hola, Martín, y a todos los amigos, compañeros que se encuentran en la ex ESMA, en este encuentro internacional de Espacios de Memoria y Derechos Humanos para la Democracia. Te escuchamos, Martín, atentamente. Hola, Presidenta, un gusto poder realizar esta teleconferencia y hacerlo, además, desde este lugar tan caro para la historia argentina, el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, ex-EXMA, y hacer este encuentro de debate de medios y democracia y discutir los desafíos de la comunicación, la convergencia, las nuevas tecnologías en este lugar, y celebrar los 5 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en este lugar es sumamente importante porque justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de la democracia que viene a dejar atrás esa norma oscura de la dictadura militar. Entonces hacerlo en este lugar, que fue el lugar que Néstor recupera para siempre como ejercicio democrático de la construcción colectiva de la memoria, me parece sumamente importante y además también en un espacio de los derechos humanos celebrar los 5 años de la ley cuando esa ley establece la comunicación como un derecho humano que el Estado tiene que garantizar, también entonces sumamente importante estar realizando este evento internacional aquí en este lugar. Durante estos 5 años, más de 1.300 autorizaciones y licencias a radio AM y FM, más de 700 licencias de radio, más de 27 licencias para radios en zonas de alta vulnerabilidad social, más de 42 canales de televisión de baja potencia, más de 60 municipios y gobernaciones tienen medios de comunicación. Se hicieron, señora Presidenta, 1.400 concursos de frecuencia de radio para licencias con y sin fines de lucro, 1.400 concursos en todas las provincias del territorio nacional. Y así podemos seguir, 44 autorizaciones para radio de iglesia católica, 225 autorizaciones de radio y televisión a escuelas primarias, centros juveniles, institutos educativos, universidades en todo el país, 39 radios y un canal para pueblos originarios. Todo esto es lo que es fruto de la ley, se han repartido 5 millones de pesos en fondos específicos para organizaciones populares comunitarias y se prevén 45 millones de pesos más para proyectos de pueblos originarios este año. Y por último, 116 licencias a pymes y cooperativas para cable operadores en el país. Y hay un dato ahí, Presidenta, las cooperativas entran al mundo de la comunicación también fruto de la ley porque antes no lo podían hacer. Estas son algunas cosas que están surgiendo en el conjunto de la patria. Aquí están muchos de los representantes de esas organizaciones y tenemos el orgullo de estar transformando la comunicación popular en la Argentina. Quiero brindarles mis saludos, mis felicitaciones y realmente en este quinto aniversario de la ley de medios creo que conmemorarlo con este encuentro internacional, recordarlo con este raconto que has hecho vos muy breve pero muy profundo de todo lo que se ha logrado, conmemorarlo con esta incorporación de la señal rusa a nuestra televisión digital argentina, conmemorarlo con la creación de un sistema federal de medición de audiencias elaborado por nuestras universidades nacionales, públicas y gratuitas, creo que realmente nos hace ver que todos los insabores, todos los ataques que muchas veces recibimos no nos tienen que hacer enojar porque cuando uno hace estas cosas es natural que te peguen, te ataquen, te difamen y te calumnien. Si te estuvieran acariciando y diciendo qué buena que sos, seguramente no estaríamos haciendo demasiado bien las cosas, sobre todo de los medios más concentrados del poder.